Ingresando a esta dirección minimux.reformamatematica.net usted tiene el chance de acceder a un curso que le servirá para que apruebe el examen de bachillerato. Esta es una de las novedades que tiene el Ministerio de Educación Pública aprovechando el mundo del internet, una herramienta que es utilizada por casi todas las personas en la actualidad. En la página aparecen los diversos temas que componen el curso y su fecha de inicio. Es que este año el Ministerio de Educación está ofreciendo unos cursos virtuales para ayudar a los estudiantes que han perdido bachillerato o para los estudiantes que van a presentar bachillerato. Es una nueva modalidad que se está presentando y que da la oportunidad no solo a estudiantes sino también a profesores de secundaria y a docentes de primaria. En la Dirección Regional de Educación explicaron a SNSUR Noticias que este curso tiene gran cantidad de facilidades para las personas que ingresen a esta importante herramienta. Muchas de las facilidades que tiene es, primero es totalmente gratuito, o sea cualquier estudiante lo puede matricular, están acordes con el programa de estudio y son totalmente virtuales, es decir, el estudiante va a establecer el tiempo en que él puede llevar este curso. Además, otra facilidad que tiene es que es un curso que se lo pueden llevar si tienen internet tanto en una computadora como en el teléfono celular. Es solamente para matemática, nada más para los estudiantes en matemática y también hay para profesores y para docentes de primaria. Uno de esos aspectos que dejan claro es que por el momento estos cursos solo se imparten en una sola asignatura. Por supuesto, digamos, estos son los únicos cursos que en este momento hay acordes totalmente con el programa de estudio por lo que les podría garantizar, llevar estos cursos puede garantizarles que ganen el examen de bachillerato más con la nueva modalidad que se está presentando que es bachillerato a su medida también que estamos tratando de que todos los estudiantes que anteriormente hayan perdido bachillerato en matemática pues salgan. Entonces, los cursos vienen a respaldar el trabajo que se está haciendo con este bachillerato a su medida. Todos los temas que se ven en estos cursos online están actualizados a los programas de estudios convirtiendo esta herramienta en una muy útil para quienes se toparon con problemas en matemáticas. Tenemos dos modalidades. En realidad tenemos minicursos que son pequeñitos ellos van a requerir cuatro o cinco horas para llevarlos y que se revieren a una temática en particular nada más. Por ejemplo, el estudiante tiene problemas en geometría, en un tema especial de geometría entonces puede llevar un minicurso. Pero también tenemos los cursos largos que tienen aproximadamente una duración de un mes y medio donde se trabajan todas las temáticas que van a salir en bachillerato. Entonces, ¿qué se les presenta ahí? Se les presentan ejercicios, se les presentan videos explicativos sobre los diferentes temas que serán evaluados. minimux.reformamatematica.net es la dirección para acceder a estos cursos en línea que brinda el Ministerio de Educación Pública.